y señor señor director es tiempo de estar aquí gracias a mejía y alcaldá la familia del sabor mi familia tu familia vamos a tener una entrevista tengo que cambiar esto porque todo para ver de lejos y esto para ver de cerca no es por edad es que yo uso eso así es que yo lo uso tenemos aquí a catherine castro hola catherine cómo estás todo bien vamos a hablar hoy estamos hablando ahí cuando estábamos presentándote sobre el tema de hoy el famoso amor propio que espérate como muy bajito el famoso amor propio es un arma de doble filo si se más y se mal lleva y si tú lo asimila mal entonces yo soy lo humildemente brevo de la experiencia tuya que tú acumulado no por la edad que tiene porque te veo que eres jovencita sino por lo que estudiaste sea el amor propio en qué momento puede ser dañino y en qué momento puede ser que debe estar ahí y que sea que te digo yo que vaya y acorde con la verdad porque se dijiste tú que sea tergiversado exacto vamos a ver qué sucede vivimos en un mundo que ahora mismo estamos muy expuesto a lo que son las redes sociales obviamente el tema de que estamos más expuesto a tener información vemos más cosas y obviamente está el tema del consumismo el marketing que no es algo negativo evidentemente pero ciertamente lo utilizan a veces para vender cosas que no necesariamente va a favor de buscar el bienestar de las personas quiero decir con esto si nosotros entendemos que amor propio es ir a arreglarte las uñas estoy confundiendo un concepto que no tiene nada que ver porque eso es autocuidado personal y no se relaciona con el amor propio porque porque ir a arreglarme las uñas no me va a solucionar mis problemas internos atención señoras y señores específicamente las jovencitas bonitas que se van a arreglar las uñas vamos a repetirle eso que tiene como es que ir a arreglarme las uñas no necesariamente me va a resolver mis problemas internos otro problema con la amiga tuya pero hay que decir la verdad hay que decir la verdad explícate sobre eso mi amor quiero decir con esto que el amor propio es algo mucho más profundo correcto no es un trending de skin care no es un trending de ir a aglarte las uñas de ir al salón es algo que cuesta mucho trabajo porque amarte a ti mismo conlleva de autoconocimiento de establecer límites de ver con las personas que te rodea si son personas que realmente te generan bienestar también ver cómo estás tú a nivel personal y de repente vas a tener que cambiar cosas que vienen contigo acompañándote desde que eras niño y romper con esos patrones no es fácil entonces para llegar al bienestar emocional del que tanto se habla en el que supuestamente todos queremos tener debemos pasar por un proceso de malestar pero eso no lo venden eso no lo dicen entonces claramente no lo dejan para traer problemas entonces entonces qué pasa las pero las cosas no se solucionan solamente con yo decirte amate a ti mismo eso verdad eso verdad es verdad es verdad es verdad bueno señor viene esto es muy importante pero que hay muchas personas que lo malinterpretan e incluso rompen relaciones por el famoso amor propio no yo no lo voy a llamar porque yo tengo amor propio o sea ese plurito del ser humano ese eso eso más bien es que como se le puede llamar a esta responsabilidad cierto más bien por miedo me tiene de cáter y también una autoestima baja porque yo siempre he dicho que aquel que se cree superior a ti es porque sabe que en el fondo claro menos que tú no hay un tema de inseguridad cierto no hay un tema obviamente la autoestima es esa autovaloración que yo tengo de mí mismo de mí misma como me veo como me percibo y si siento que eres una amenaza para mí me puedo retraer o quiero ponerme por encima de ti excelente entonces si esto que mencionas de que yo por amor propio tal cosa claro este es el empoderamiento que no está mal pero siempre y cuando esté consciente de lo que estoy haciendo yo qué pasa yo voy a estar requiriendo cosas y entiendo que el otro por sentido común las va a hacer pero realmente tu sentido común y el mío no es el mismo entonces hay un tema de comunicación y de responsabilidad personal cuáles son mis necesidades como persona cuáles son esas que yo me tengo que dar a mí mismo que estoy esperando que el otro lo de y si estoy esperando algo de ti mi responsabilidad contigo si tenemos una relación de amistad de pareja de laboral lo que sea es comunicarte a lo que no me gusta o yo necesito de ti tal cosa pero obviamente nos nos quitamos responsabilidad y soltamos las cosas porque yo valgo mucho si vales mucho pero tus relaciones también tienen un valor que hay que cuidar de vez en cuando si no te suma excelente pero si es alguien que te suma porque quieres salir de ahí que restamos de responsabilidad el cárcel y hay muchas personas que si yo valgo mucho como tú sabes que todo el mundo y por qué tú porque tú te ha probado si tú vales mucho que tú ha hecho para saber eso para convencerte de que es así que tú lo proyecte sin lesionarte sin lesionar a los otros a tu alrededor y como tú te da cuenta no yo valgo mucho por eso no hago tal cosa eso está bien empleado eso ahí es lo que te es una distorsión realmente en cómo se ven las cosas si una persona puede valorarse sí mismo pero para tú valorar a otros necesariamente tienes que herir los tienes que pisotear los o sea es como yo puedo ver mi valor y puedo ver tu valor y como veo tu valor y veo el mío lo reconozco puede establecer límites para que exista una relación saludable entre nosotros es como tú buscar la luz del éxito sin apagar la otra de la otra totalmente entonces el tipo que tú diría cuál sería el comportamiento de que esa persona puede cambiar esa forma de pensar y de actuar con respecto a la bala al 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 amor propio al amor propio bueno lo primero es ver tu vida o sea que realmente conocer tu propio yo sí conocer tu propietud y ver las cosas que te molestan de los demás porque a veces lo que nos molesta de los demás es un reflejo de algo que hemos vivido en nuestros en nuestro sistema familiar o incluso algo de nosotros mismos como tema de proyección muy real entonces lo primero es realmente saber quién soy y si lo que es lo que quiero va acorde con las cosas que estoy sintiendo porque muchas veces nosotros queremos un cambio pero para que exista ese cambio nosotros tenemos que reconocer lo que somos hoy porque no va a haber un cambio si yo no veo cuál es mi realidad en el aquí en el ahora muchas muchas veces estoy idealizando un proyecto que se da en relaciones que se da en ámbitos laborales pero eso es tu idealización cuál es tu realidad en tu aquí tu ahora y dependiendo de esto vamos a ver que podemos cambiar y eso pasa con nosotros mismos también cuál es mi realidad conmigo en este momento una pregunta un poquito de haber caxios aprendiste eso en lo que estudiaste o aprendiste eso porque lo viviste las dos cosas a viste las dos cosas ella me encanta a mí es muy clara es definitivamente sí porque a veces uno tú sabes que cuando tú ves un psicólogo tuvo un psicólogo que tuvieron algo que yo lo vivieron y ellos quieren aplicar lo que yo vive no eso no es mi caso totalmente no verdad que cierto existe no verdad sí ha pasado y realmente tenemos que entender y es algo que yo invito mucho a mis colegas a que hagan es que te puse el tema para que hablara de eso para que entendamos que nuestra situación personal no es la misma que mi paciente aunque se relacionen cosas similares porque la forma en la que él está interpretando la narrativa de su historia que él similar pero son sentimientos diferentes totalmente no lo que tú viviste necesariamente yo lo voy a sentir de la misma manera exacto con la misma intensidad exacto así definitivamente se está viviendo mucho eso no verdad sí ok este qué tan tóxica puede ser una relación esa forma de pensar de actuar y de sentirte en una relación hombre mujer bueno la verdad perdóname tú sabes que en la parte sexo en una cama en un cóncavo y convexo que podía ser perfecto deja de ser perfecto simplemente porque dije no yo voy arriba no que yo voy abajo no que yo voy de la persona me gusta y esto lo que va y esto lo que es que hay una lucha de poder exactamente entonces obviamente para que existan relaciones sanas tienen que existir conversaciones incómodas que quiere decir de repente decirle a mi pareja no me está gustando esto o me gusta esto no me gusta esto y esto es en todos los ámbitos es como para que haya una relación saludable en todos los ámbitos de nuestra vida hay tres cosas que tienen que ser importantes sobre todo en la de pareja atención admiración respeto que en el respeto cabe lo que es la comunicación y la pasión obviamente mi padre me decía que dios en gloria me decía el día que tú le pierdas respeto y admiración y que tú no encuentres algo nuevo en tu pareja hasta llegó la relación está de acuerdo con eso siempre y cuando se pueda trabajar si la persona está dispuesta a trabajar se puede recrear pero si ya la persona no se siente de esa manera es que siempre queda queda como un conconcito ahí detrás ahí que pero entonces aquí donde pongo los pro y los contra así ella sabe mucho con poquito meter gente esta mujer esta joven con un talento así que bueno señores que bueno estudiar juventud divino tesoro pero así el invito tesoro así se entiende catherine este una lucha de pareja la que más se lucha desde tu parcela hacia la parcela mía por ejemplo tú dices esa pareja tiene este problema de problema que esa persona lo que más se da lo que más incide en para en parejas jóvenes para llegar a que tú te vas para tu casa y yo vuelvo a la mía tiene que ver mucho esa esa situación también si también tiene mucho que ver el tema de las relaciones disfuncionales obviamente que entra mucho lo que es la codependencia emocional y la codependencia emocional es aquella situación donde se experimenta mucha ansiedad y que es la ansiedad un miedo extremo de perderte pero quiero estar contigo pero que no quiero estar sin sí es un contigo ni sin ti sí 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 entonces eso produce obviamente toda esta dinámica disfuncional entre las parejas estas luchas de poder este yo yo puedo pero tú no puede o donde tú está este control y obviamente qué pasa en esos individuos los dos no están bien a nivel interno y si las personas no estamos bien a nivel interno que vamos a ofrecer afuera nada y que voy a ofrecer en mis relaciones nada que voy a brindar que voy a aportar positivo lo que me falta eres buenísima hay que traerla más a menudo y que hay que traerla con más tiempo definitivamente de aquí acabo de brevar de una mujer joven muchas muchas cosas buenas que me van a servir de experiencia catherine ha sido un placer y un honor tenerte gracias por invitarme a menudito para con temas diferentes con temas diferentes de verdad para mí va a ser un privilegio tener de aquí de verdad para mí yo cuando invito es porque me sentí bien si no no invito de nuevo en un talento extraordinario señores esto es así es el grisante y ese soy yo vamos a continuar por ahí viene en rijo y nuestra cantante invitada en el día de hoy ya en él así que ya lo saben no se mueva señor director ponche que es tiempo de cumplir con mis amigos que son mis favorecedores con que usted